Conociste a los 10 semifinalistas que van rumbo al espectacular gran final de la Academia Bicentenario. Gerardo, Johnny, Carolina, Edu, Luis, Javier, Paolo, Esmeralda, Erick y Edgar. En un concierto extraordinario. Con un indicado de lujo y un jurado excepcional. No te pierdas de impactante semifinal y conoce a los grandes semifinalistas. 7 de la noche, a 713.